Me respiro en aquel pasaje donde vivimos Tú, tú me vas a ponerse aquí en el que quita por la rosa Y me da por la rosa De nuevo, ven Tú, tú me vas a ponerse aquí en el que quita por la rosa Tú, tú me vas a ponerse aquí en el que quita por la rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!